Gracias por venir a esta conferencia de prensa. Queremos denunciar al gobierno de María Eugenia Vidal, al director general de Cultura y Educación, por la persecución que están ejerciendo sobre docentes de la provincia de Buenos Aires. En un intento de disciplinamiento, y no tenemos dudas que es en represalia a las acciones y a los reclamos que venimos llevando adelante durante este año. En primer lugar, se han levantado sumarios masivos a directores de escuelas que ejercieron y que ejercen su legítimo derecho a la huelga. Afortunadamente, con lo que está sucediendo en cuanto a decir las cosas que sucedieron y lo que ha generado el movimiento feminista en nuestro país, a buena hora, la provincia de Buenos Aires y la gobernadora instruye un sumario a una docente por utilizar lenguaje inclusivo. Todas las directoras y los directores que han sido sumariados, primero, los separan del cargo, los sacan de las escuelas, los mandan a hacer trabajo administrativo, como quien los tira para otro lado, para otra institución. Lo segundo es, en algunos casos, los sacan de los listados para poder concursar, no pueden seguir, o sea, les arruinan su carrera docente. Pero aparte, no tienen, en algunos casos, ni siquiera posibilidades de una investigación. También se le instruyó sumario a docentes que llevaron adelante acciones gremiales de este sindicato que tienen foros sindicales, sin embargo, por participar de las actividades sindicales, le han instruido sumarios. Y hay un caso más, el caso del docente de Moreno. Dentro del proyecto institucional que tenía la escuela, cuando regresaban los chicos, era elegir un tema musical. Lo primero que hizo la Dirección General de Cultura y Educación es separar del cargo al director, porque uno de los chicos decidió poner como tema para recibir la medalla la marcha peronista. Sandra y Rubén fallecieron, no fue un accidente, que hay responsabilidades, en una escuela sirviéndole el desayuno a los chicos. Si es por el accionar que están llevando adelante por este tipo de situaciones, la primera que tendría que estar separada del cargo es la gobernadora María Eugenia Vidal, el Ministro de Trabajo y el Director General de Cultura y Educación. No solamente hay una persecución sindical con un claro intento de disciplinar a los docentes para que no protesten, sino que además se exceden en el ejercicio de sus funciones. Por eso estamos haciendo esta denuncia y el jueves por la mañana vamos a movilizarnos con los directores, con los docentes afectados a la sede de la Dirección General de Cultura y Educación para reclamar que cesen con las persecuciones en la Provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.